Bueno, Juan, contame, ¿qué fue lo que te pasó? Ponete, ponete de este lado por el tema del sol. ¿Qué fue lo que te pasó esta mañana? Buenas tardes, buenas tardes. Esta mañana a las once y media, más o menos, de la mañana, once y media, voy por la calle once, al llegar a paso, la dieciocho, cuando voy pasando la dieciocho, venía una camioneta y al borde de ella venía una conductora, una mujer, me choca el auto, me bajo como corresponde para presentar el seguro, todo. Cuando voy a llamar a la policía para que vinieran a ver lo que había sucedido, la mujer empezó a lo grito, a decirme que no llamara a la policía, que ella tenía que ir a buscar el hijo, que tenía que ir a buscar el hijo. Se quiso subir a la camioneta, me pongo adelante de la camioneta, ella encaró, me llevó por delante. ¿Te atropelló? Me atropelló, me atropelló. O sea, te tira, te golpea la camioneta. Me golpea con la camioneta, sí. Me golpea con la camioneta. ¿Qué haces al piso? Tengo testigos de ahí, de Café La Plaza, que fui golpeado. Me voy a la comisaría a hacer la denuncia como corresponde. Y en la comisaría lo único que me toman es la de exposiciones y que ellos no tienen acceso a las cámaras y no pueden hacer nada. Es lo que me dijeron, lo único que tengo es una... Disculpame. Sí. Una exposición, que fue lo único que me hicieron, me tomaron, fue una exposición nada más. Que la tenés acá, pero bueno... Y bueno, esta mujer desapareció. ¿No tenés datos de esta mujer? ¿Quién es? ¿Qué camioneta es? ¿Patente? Lo único dato que tengo es que la camioneta es AD835, el número de la patente. Y bueno, y... ¿Y qué camioneta es? Una camioneta negra. ¿Pero qué marca? No, no sé bien la marca, que es la camioneta, pero bueno, tengo gente conocida de ahí, de café La Plaza, igual que otros muchachos de ahí, que me van a brindar las cámaras, que me dijeron que me van a brindar las cámaras, casualmente ahora a las 20 horas me tengo que reunir con uno para ir a ver las cámaras. ¿Para buscar la...? Para buscar el momento que te atropella. Sí, fue 11 y 28. Bueno, ¿cuándo te atropella? ¿Te tira el piso o vos te alcanzás a correr? Me alcanzo a correr, me llevo por delante con el paragolpes que me golpea la rodilla y que me golpea la rodillera. Y me golpea el hombro. ¿Caes al piso? Caigo al piso, sí. ¡Oh, terrible! Sí. Porque es un choque, digamos, se arregla con seguro. Es un proceso normal que se arreglaba lo seguro. Lo seguro, había formas, distintas formas de actuar. Uno tenía la culpa como yo. Reconozco que la mano la tenía ella, pero bueno, esas cosas... ¿Vos venías por qué calle? Yo venía por la 11 y ella venía sobre la 18. Yo ya había pasado la 18 porque ella me choca en la esquina. ¿Justo en el café de la plaza? Justo en el café de la plaza, casi cruzando la 11. ¿Para el lado de la Petro Surco? Para el lado de la Petro Surco, exactamente. ¿Y en ese momento te choca? En ese momento me choca, me bajo a hablar con ella. Ella deja estacionada su camioneta sobre la 18 en el café de la plaza. Cuando me bajé, yo agarré el teléfono y le digo, vamos a llamar a la policía, yo tengo mi seguro. Me había bajado con la documentación y ahí ella empieza a gritar que se tenía que ir a buscar al hijo, tenía que ir a buscar al hijo. Fue cuando se sube otra vez a la camioneta y yo me pongo adelante. Y fue ahí cuando ella me llevó por delante. Realmente una locura. Una locura, una locura porque esas cosas se podrían haber solucionado. Los fierros tienen arreglos. ¿Te podrían haber matado? Sí, los fierros tienen arreglos. O sea, cuando te atropella con una camioneta, ¿había arrancado fuerte ya? No, 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 había arrancado. ¿Despacio? Despacio, sí. Despacio, ahí te peguen. Y bueno, pero es una camioneta, ¿no? Sí, pero es una camioneta. Aparte no cuesta nada bajar con el seguro y decir, mira, acá están los papeles, voy a buscar a mi hijo, arreglamos. Eran daños, son daños materiales. Eran daños materiales. O de igual manera, a veces por ahí, muchas veces, si no tenía ella el seguro, o no tenía ella el carnet, se podrían haber arreglado las cosas de distintas maneras, pero no de esta forma. ¿Qué vas a hacer ahora? No, ahora, bueno, mañana me voy a ir a Fiscalía, a hacer la denuncia, y bueno, ya me voy con las cámaras, las cámaras porque casualmente te vuelvo a repetir, tengo acceso a cámaras de Café La Plaza, después, bueno, que me brindaron ellos. Bueno, hay unas afirmaciones de unos chicos que estaban ahí, unos testigos que salieron, y bueno. ¿Te la dieron la afirmación esa? La afirmación la tengo que ir a buscar ahora. Ah, bien. Ahora, con respecto a esto, pasa de ser un accidente a otra cosa. A otra cosa. Ahora, que la policía no puede tener acceso a las cámaras. Esa es nada. Y en vez de tomar la denuncia, porque vos estás denunciando ahora. Yo estoy denunciando. No estás haciendo una exposición simple de un accidente. No, 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 yo estoy denunciando. Estoy denunciando y casualmente fui a hacerle una denuncia, y lo de la policía me dijeron que no. ¿No te quisieron tomar la denuncia? No me quisieron tomar directamente la denuncia, no me la quisieron tomar, me dieron esta exposición, que es una exposición de accidente. Dice que, como es normal de que hay rayones, que esto, que lo otro, no toman denuncia. Sí, pero acá no hubo solamente eso. Acá te lo pisaron a una persona. Sí, y supuestamente, según el policía que me tomó la denuncia, dice que no había, como no hubo hecho grave, no es de gravedad lo que había pasado. Bueno, él no está para analizar eso. Él tiene que tomarte la denuncia que vos llevás. Esto es así. No está para analizar. Tiene que investigar primero, para determinarlo. ¿Cómo estás vos? Bien, bien dolorido, pero bueno. ¿Qué tenés? Un problema en la rodilla. Y el golpe, el golpe en la rodilla, y el golpe en el hombro, y bueno, en el codo. ¿Fuiste al médico? Fui al médico, sí, pero bueno, me dijo que es solamente por el golpe, y me hicieron placa y eso, pero bueno, gracias a Dios, eso la onda. ¿Estos son los daños del auto? Sí. Acabé de este lado por la sombra. ¿Fue fuerte? Fue bastante fuerte. Sí, y adentro rompió el vidrio. Ah, el vidrio este se rompe también. Sí, no, se levanta, no se levanta. Ah, no se levanta bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.